Música 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 Verz me tiene mania a mi no se porque Le caen mal los asiaticos aunque yo no sea pero parezco Y anda detras mio A ver yo voy a andar con Venga cada uno disfrazalo disfrazalo Uh 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 pero Germán no aparecio Con nosotros Oh 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 Este video se ha retirado Debido a los sonidos sexosos de Germán Armendia Ya que infligen los terminos de uso de Youtube Yo te vigilo Yo te vigilo No no viene 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 Oh como no como no como no como no Hola Pístalo 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 Yo no lo veo yo no lo veo ¿Dónde esta? Ahí viene Taun que te hiciste Fernan no porque a mi no No a mi no No viene porque a mi primero no es justo Es que te coma a ver Ayuda por favor Dejame Bien también te voy a dejar también te voy a dejar escapar esta vez también Por gracias 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 A ver a ver a ver te voy a dejar escapar Y gracias 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 En que en que mundo hemos caído en el que el asesino deja ir a su presa Ay Berz Seguramente ahorita mismo Jason Estaría muy decepcionado de ti Nooo Hola Hola No sueltame Sueltame No estoy colgado no? Estáis bien aun no? Estoy colgado me va a meter el a Alguien me puede salvar Si si pero si te deja el No te preocupes no te preocupes Taun Todavía estoy vivo yo yo soy el app bajo la manga Date Late Te voy a colocar de acá aquí y vale Yo hago la música i Lego Me da amangela Dame amangela que me piro eh Ven aquí ven Fernan a por Town No die No? Yo no voy a salir de donde estoy escondido Que mueres instantaneo no lo entiendo No por que es por que por que Taun Aquí estoy amigo Ayuda un o no Ay me compra Que le pasa me agarro una trampa para osu No auxilios Tío esto es romeo y julieta son hardcore que paso? porque no te puede salvar no entiendo ha puesto una zampa en el pie este hombre voy a hacer sub por sub pero no me hagas nada ya esta nooo se ha quedado el pelo, el cuerpo no pero el pelo sigue vivo si es verdad pero es inmune ganamos? no ah no 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 voy a ponerle la la gorrita tío parece que vas a entregar una pizza no? si como que es el pizzero ahora el asesino va a ser Germán estáis conmigo o estoy yo solo? yo siempre por alguna razón aparezco con town con la chica yo se cual es la razón pero un abrazo donde estan? donde estas? mira mira ahi hay uno no se quien es mira me aparecio aqui el entrenador pokemon vamos cuidado huye de el no se que piense que es un pokemon tengo un pikacho para ti a ver dale fernand dale como le hago? ya esta ya esta uy germán uy 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 vamos vamos viene 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 no hay nadie hola no dejeis a la buscar por aqui nadie esta muerto todavia sigo vivo estoy sangrando pero es normal en mi chicos que se hicieron no lo veo no hay nadie no hay nadie por aqui por aqui pero si ves mejor si si pero si ya veo bien no 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 alguien viene alguien viene alguien viene germán por favor no me hagas nada no esta donde estas? oh mancha perna yo pero ese asesino parece borracho oh se va se va se va adios 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 caliente caliente frio frio germán frio muy frio yo no se donde esta germán pero paso la par mia y no me vio voy voy hay un motor que casi ahi esta bien buena 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 ya vieron ya vieron yo calladito calladito pero estoy haciendo mi trabajo nos escapamos nos escapamos no 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 ven para aca ven para aca vers no por favor como lo levanto no lo levanto me escapé no se a donde pero me escapé mientras tanto bears y town asi que estamos aqui nosotros 4 para jugar mount your friends ya saben este juego donde tenemos que escalar y el que llegue hasta la cima antes de que se acabe el tiempo pues que se corona como campeón asi que el noob empieza bueno eso de noob esta de eso de noob entre comillas como lo de recien fue la pura la pura como se llama la suerte del novato no? suerte del novato si yo no creo en eso de la suerte del novato porque estoy mankeando ya al minuto 1 ir calentando los dedos de momento suena muy mal si no estamos viendo el video este ya me gusta mas este te gusta mas cuidado donde se agarra town mira donde le mueve el penecito yo creo que town lo vio tan facil que digo mejor me caigo y vuelvo a subir voy a morir ya voy a morir ya voy a morir ya uy por nada bien voy yo te has cogido al rabo de la cabrita la cabrita de uuuh uuuh eso era lo que queria hacer town pero no le salio jajajaja esta perdito la practica no me acuerdo como se hacia esto lento pero seguro a ver na da da gay dejen me dejen dem segundo de segundo de ay 애� igual recién perdió una mala suerte pero iba super bien si 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 no es la verdad de que tu bueno house is igual que no 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 yo-yo no no yo si а uuuh no no es la mala suerte de los primos yo creo que se están burlando se están burlando de nosotros osee ya ya 叩 xD Esto es para decir ganamos incluso cuando nos caimos para el otro lado de la torre mirad como le coges la malita al otro Es como muy amoroso eh Si, como ven conmigo Cuidado con soltar el piecito que te va Es que espérate, es que tengo miedo Yo mira, yo no me lo pienso A mi se me olvida donde estan las teclas Y escribo todos los dias como cualquier persona Pero me bloquea el cerebro Madre mia Parece que Germán esta concentrado eh Si no 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 estoy eh Te has fijado que en este juego el que esta jugando No habla para nada Como para grabarlo solo Sube Ya esta ahi Me cojo impulso eh Ahí esta ahora suelta todo menos la D Y con la A te das impulso Eso quiero pero Cuidado Adios 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 Ya Ahora si Mola Yo voy a apostar Acabo de sacar 5 euros aquí Por Mmm Fernand va Eso Yo voy por Ferse entonces 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 Porque ves tiene el lado mas dificil Uy cuidadito donde me pone la mano Hab conquest Yo Bueno bueno estas jugando con teclados o con kind O con mandos Cuando el alla alii Esta ahi dentro vamos ahí Cuidado Aquí va el super salto Como ya van 26 segundos Yo le he puesto a ver nooooooo jajajajaja 5€ es mal nooooo saluda, saluda adiós, adiós bien, bien gente que les puedo decir A veces se gana, a veces se pierde Pero la cosa es que no las pasamos bien Así que eso, espero que les haya gustado el video Así que si alguien quiere decir unas palabras Alentadoras para el buen Fernan que perdió Perdóname, perdóname por haberte hecho pasar por esto Yo sé que te he puesto una presión ahí 5 euros es mucho A mí perdóname por quitarte esos 5 euros No pasa nada, mira Yo sé que Germán no me los va a cobrar O igual sí, no sé ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Ya estoy mandándote mi cuenta y ahí todo Escúchame Fernan, en la vida a veces se gana Y a veces se pierde, pero lo bonito es participar Y llevarte la experiencia Así que quédate con eso ¡Ja! ¡Gay!